No luchan en la estuche No mames, sos el del pinche plastilina moch Qué pedo, güey, cómo estás, cabrón No creer, el escorpión No mames, por fin te vas a volver famoso otra vez No seas indio, cabrón, no estamos en Monterrey Bueno, estamos en Mérida, es lo mismo Así es Están unidos astralmente Mérida y Monterrey, ¿eso es cierto? Hay mucho Monterreyeno aquí en Mérida invadiendo Bueno, te va a ir con Monterrey No, porque el escorpión sabe Y no mames Huele a rancho, ¿quién llegó? Julián Álvarez ¿Tú sabes dónde estuvo Julián Álvarez en sus inicios de su pinche carera? En la MS ¿Y sabes por qué lo corrieron? Te vas a enterar ahí, cabrón En el escorpión al volante te vas a decir Tu relación homosexual del pinche Alan Con el pinche jubilán ¡Te lo juro! ¿Quién era quién? Pues, eh, hacer si es que nadie Se turnaba Escorpión Vamos a hablar con el escorpión ¡Hola! ¡Qué tranza, Belinda! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Con quién estabas hablando? Me estaba poniendo bien pinche soloso, ¿eh? Estaba hablando con un amigo Pero no tiene importancia No te preocupes Tú eres mi favorito, ya sabes De donde yo vengo son tres ¿Qué tiene? Es de amigos Al lugar que fueres Es lo que quieres Yo quiero saber Bueno, yo vengo de un mundo de fútbol Escorpión, su jefe Ah, ¿no estudiaste entonces? No Exactamente ¿A poco tenías novia? ¿Qué pasa? No, escorpión O sea, que te la comió soblada O te comió San Esloboski Pinche comunidad de mierda Los estadounidenses son peores Del pinche cáncer De la comedia, cabrón Ay, pedófilos Pedófilos Machistas Machistas ¿Cómo está tu familia? Porque el otro día Veí que estabas medio preocupada Por tu abuelita Y por tu mamá Por mi suegra Y así La verdad La situación está complicada En España Mucho más que aquí En este momento Y pues sí Muy triste Pero trato de animarme Trato de mandarle buena energía A mi abuelita Y mi sueño Es que se venga a vivir a México Conmigo Entonces a ver si después De este tema Pues logro convencerla Y acompáñame a Madrid Por ella Porque no se quiere Venir a México Ya le dije todo el tiempo Ven a México Ven a México Y no quiere la abuela ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a tocar o qué vas a hacer? Vengo nada más De influencer Pero de los influencers Nomás vengo de patrono Aquí atrás Ah, qué chingón De esas influencias Que cobran por no hacer nada No cobro Pero no hago nada Qué chingón Qué bueno Me da gusto Bienvenido a la hueva ¿Cuánto es tu récord? Para decirte ¿Cuál es el mío? Estamos intercambiando No, pero yo soy mujer Tú dime O sea Yo soy hombre Y yo me... A la mujer Tú dime A ver Tú dime así de ojos De buen cubero Eh... Mediodía Diez ¿Quién va a decir una? Díla, díla Con sacatos y sacatos Entiendes, ¿verdad? Hay comentaristas muy idiotas Sin nombre No, nómbralos No, porque si no se van a ofender Y me van a correr ahorita No, no, no Entonces... Dinos uno, dinos uno, dinos uno ¿Cómo estás, cabrón? Bien, muy bien ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cabrón? Son, son, este... Viejos de... Sí, castinencia Castinencia Castinencia, saludesca Creo que eso te va a llamar, ¿no? Sí, mírame A ti Es increíble lo que veo, vos No, me tocaron puros güeyes Que son bien tranquilos Que ni tienen escándalos en el camino Vamos a tocarle discretamente Sí, güey, no No, entonces, mames Esta mamada Soy el estilista, perdón ¿Qué pedo, güey? ¿Qué están haciendo? Pinche bola de... Nada, güey, tranquilo Ya te enterarás en TV novelas, güey ¿Qué? ¿Quién es quién? No puedes saber quién es quién No, mames, güey Están machando Sus pinches outfits Balvin Balvin, ¿acaso? Es lo último en bromas ¿No has visto a Marte y Galera? ¿Cómo estás enamorado de mí? Ah, bueno ¿Y a ti cuál es la que más te gusta? A mí, yo, a ver Soy Dios, pero no perdono O sea, Michelle Rodríguez no tiene bronca No, sin pedos Te están preguntando Escorpión ¿Te gusta el chile ancho? ¿Qué es eso? No, no Ya empiezas a leer pendejadas, Belita Porque te van a alburear ¿Por qué dicen eso del chile ancho? ¿Qué significa? Pues no sé Pero seguramente te suena como albur Entonces Mejor no le das Ni preguntas Ni nombres Porque luego te empiezan a alburear Y luego Luego te vas a convertir Estoy embarazada Es tuyo mi hijo Dice una ¿A quién embarazas? Por supuesto que es mío Belinda En exclusiva Belinda está embarazada Del escorpión dorado Y lo confirmó en un live En Instagram Cállate ¿Y estos? ¿Qué es eso? Es mi pelo ¿Es tu pelo? Sí Es para estarme lo peinando ¿Y con qué te lo lavas? Con Saliva de mujer Desculpe Me da gusto que les valga pito A las recomendaciones Y que sean ajenos A todo el pinche planeta Italia que España que China Que es una bola de pendejos No mames México Vivo latino Si pinches italianos Ahí andan de cuatitas Míralos a nosotros Podrían haber ido al vive italiano Sin ningún problema Y nosotros estamos aquí Con Laura Fawcini Y Humberto Fawcini Laura Fawcini Y Zúquero Amigo Cristiano Ferro Voy a hacer un festival Muy italiano Una vieja con sus pingotes El peluche en el estuche Es una actitud Es una actitud Ante la vida Es una filosofía Para Patricia Por favor Pero tú si tienes peluche Te presto uno Ahorita El chino Ahorita sal De marzo abajo De la panza De la panza No pienses mal Otra vez tu pinche perro De prestigio No mames Casi me mata ¿Cómo pide su visa El escorpión dorado? Yo no tengo visa Yo tengo con esta pinche Así Es mi identificador Me ven Pásele señor Don escorpión ¿Qué tranza? ¿Sabes de qué se trata Este pedo? Si se trata De reventarlos públicamente Es como un roast Pero en teatro No mames Que fácil Contra este par de Hashtag que me traes A la mesa No mames Hoy estás tranquilo Tú wey Comparado con estos dos Pendejos Tú eres family friendly Yo lo malo Ya lo hice hace mucho Ya Ya se está aprobado O sea Que bueno que no me juzgan Por mis delitos anteriores No hay que juntarnos Con ese par de pinches Pendejos Que dicen pura pende Pinche chistes Idiotas Que padre que este Pues por fin Conoces al dios del internet ¿No? El dios Ya me dijeron Ah ya es youtuber Marapatricia Ya es youtuber Ya no quiere ser televisa Ya quiere ser youtuber Uy Yo siento que yo también Puedo ser un life coach Un gurú de la vida ¿Sientes que puedo ser? Si Rápate ya Este yo Escolpión Este Soy Facundo Del C Tengo dos preguntas La primera ¿De qué se trata Este pedo? ¿No? Y la segunda Estás bien cagado Güey Qué bueno que lo mencionas Facundo Sí Bienvenidos Hoy se trata de hacer Como unas pinches conferencias Con gente que básicamente Esa trending topic Por alguna cosa De escándalos Así que por eso Reuní A estos cuatro elementos Para que nos salen De sus pedos ¿No? Básicamente Exacto Por eso no me gusta venir Este tipo de gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ventaneando? Y este güey no más lo hacía Tranquilos Tranquilos Así listo Dijo Tranquilos Tranquilos La clave está Es estar tranquilo Y se acerca el pedal Pero no está Es suficiente Pero nos bajamos con él Y nos empezó a contar Una sarta de mamadas güey O sea Lo empezamos como a hacer Ruelas de Qué bien me caen ustedes Chavos Y ya le pregunté yo Así como ¿Y no has visto así como Atropellados muertos? Uy no Hace dos semanas Atropellé yo a una señora No es mamada Nos dice No si te sacas de pedo Porque dices A ver en cuánto me la cojo Pero no Afortunadamente nada Le di lo de su bici Y con eso Aparte Nos dice La pendeja Estoy en una carretera Cree que le voy a dar el paso Y huevos que me la llevo Peor entrevista que has hecho Esta ¡Ya sabía que contestar eso! Es una respuesta válida La verdad Scorpión Dorado ¿Algún mensaje que darle A aquella gente Que Sea tu criterio Bien o mal Te critican por el contenido Que haces Que no hay un mensaje Positivo a los demás ¿Algún mensaje? Yo no conozco gente Que me critica Ni yo ¿Cómo que no? ¿Quién da un mensaje positivo? ¿Das un mensaje muy positivo? Sí Se trata Mira Todos los que estamos En esta mesa Nos convertimos En algún momento En piches provocadores Profesionales Hay algunas personas Que me hacen Desde 1975 Y hay otras Que piches chido Güey Que piches 40 A los 4 años Empezaste a hacerle la roba A los 16 A los En los 40 Es el clásico extraño De Benjamin Button Aquí en mi canal Pero el punto es que Sí Ya con la actualidad Tenemos tantas piches opciones Para usar nuestro tiempo libre Que le puedes dar play A cualquiera de nosotros O cualquiera de las plataformas Online O todavía A la gente arcaica Viendo televisión ¿Verdad Facundo? Entonces cualquiera de nosotros Pues tiene la opción De expresarse como se le pegue Su piche gana Y ustedes tienen la opción De darle play o no Cambiarle O quedarse Así que esperemos Que nos acompañen En esta bonita plática Y gracias por venir muchachos A Chumel y le anunciamos Nuestro Proyecto en conjunto Nuestro proyecto en conjunto Que es Los 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 trending twins Trending twins Si tú quieres un trending Ven con los trending twins Trending twins We're trending twins Trending topics al 2x1 Cualquier cosa que quieran hablar De drogas, de niños Y eso ya está Magnífico Magnífico Oye ¿Cuándo vas a hacer el dueto Con Dona Paola? Otra vez ¿Te siento que la odias? Nada que no Ahorita no hay vuelto Ahorita hay que estar en las casas Pues sí Pero imagínate Que hagan un dueto Aquí en Instagram A ver si se hace Ahí está el galán Uy Disculpa Es que no tenías tú Canas y bigote No, no No, no No, no Disculpa ¿Tú sí eres campeón del Loli? Yo sí A huevo Yo sí gané Pero a ver Aclara Rosario Muchos dicen Que hubo trampa Que porque con la máscara No se veía Es que pendejada Es que tú no ves cuando me cago Dejada Si son pendejos Pichas 30 cámaras Apuntadas No, no se ve Tranza La que se aventó El bicho Alex Fernández Porque este Porque les miento Le sacaron ahí Sus tarjetas Hicieron equipo Bicho Espalda Sí, hicieron equipo Le chingan a su mano Los dos Los quiero mucho Pero el pedófilo Yo no te lo chingan Pero que escándalo Tiene un cada quien ¿Tú has tenido escándalos Últimamente? No, no, no Yo estoy cero atacado En redes Qué bueno Qué bueno Que estás aquí Ahorita te vamos a sacar Tus trapitos al sol Con toda la prensa Ya salieron Ya salieron Ya salieron Ya salieron Ya salió el trapón Ahí Perro, perro Me moló Si se volteó Diciendo perdón Inche verbo No mames Según los sexólogos Es posible que algunas mujeres Lleguen a experimentar 100 orgasmos por hora Me pasan todo el tiempo En mis sesiones Eso hago experimentar De nada Eres ginecólogo Mateo A huevo Miren los hermanos Tetos pendejos Jajajajaja Huevos Ya terminan Una pinche Platica pedofacundo A huevo Ya terminan Vean nada más Que vean La pinche Van acá Está bien Existe una técnica Infalible Para detener La eyaculación Precoz El truco Del apretón Pegar de los huevos Cortarte la verga Ligazo Ligazo ¿Quién eres o qué? Soy drogadito La gente como que le vale madres Apenas acaban de cerrar las playas Allá en Acapulco ¿Sí supiste Que a partir de hoy A la medianoche Están cerradas las playas En Acapulco? No sabía eso Lo acaban de decretar Hace unas cuantas horas Las playas de Guerrero Las playas de Baja California Las playas de Jalisco Y las playas de Quintana Roo Cerradas a partir de hoy A la medianoche Pues bueno Hay que quedarse aquí No importa Pues si ¿Me estás choreando? No, no te estoy choreando Es neto Ya no vas a poder Ya no vas a poder Enseñar tus bikinis Allá en las playas Mexicanas Por lo menos Hasta Nuevo Amorizo Me he quedado aquí Ah bueno Está bien Porque ahí están Luego los paparazzis Ya vieron dónde vives Entonces Lo que hacemos es medir Qué está buscando la gente En el país Otra sección No lo hago Es que Muy original Cuéntame más Se luchan en el estuche Eso No tranquilo No No ¡Suscríbete al canal!